Dice, suena así Qué obole mi Boris, qué obole, écheme la completita, cabrón, écheme la Ahí va Ándale para el negro, el negro con suerte Écheme la completa, compadrito, quiero que suene Así, completita, sí señor Ahí va el tema completito señores, esto es el tema de Ahora sí nos está haciendo mañosos Ahora sí Así señores El tema se llama y se titula Con tus celos Disfrútenlos señores porque esto es para gozar, bailar y disfrutar con tus celos Ahí está para toda la gente que nos escucha allá En la colonia Puebla En la colonia Puebla Colonia Maravillas De Ciudad Neza De Ciudad Neza Para toda la gente de la colonia Agrícola Oriental Controla ya tus gritos, ten calma por favor Ahí está para Ulises Para Wendy Lo que viste ayer no es más que una amistad Los gritos están de más Ahí está en la colonia Puebla Ahí está también un saludote para Leslie Y para Erika Vichel Ahí va Estás oyendo digo Y no somos pajitas la del barrio Estás matando con tu celos Dice el sonido del temerario Esta rola se va hasta Veracruz, Veracruz Ya lo dijo el santo papa Solo Veracruz es bello Te sacas Si cruzas esa puerta es el fin Para toda la gente enamorada ¿Dónde anda comadrita Yeya? ¿Dónde anda? Todo el corazón Aparezcase por aquí comadrita Yeya Andale para ese ave fría y michelita Para el negro con suerte Con el suéter de El cirzato royal ¿Qué temas sí señores? ¿Qué temas? Andale señora Marilú Ortiz Y oremos juntos Me estás matando con tus celos Al este de California Marilú Ortiz Hoy no más que temas señores Si te conoce que haremos todo amor Ahí está para el negro con suerte Para Discomóvil Florida No nos aclaremos todo amor Si sabes que te Dice de los setentas Hasta el dos mil trece En todo mi corazón Por eso sigue siendo Humilde For y si señor No nos aclaremos todo amor Para toda la banda de Santo Domingo, Coyacán Si cruzas esa puerta es el final Distrito Federal Esa abeja Esa abeja Abeja reina Dulcería norma Ahí va Aclaremos ¿Qué qué? Ya llegó el tepis Ándele con sabor Ya se va Y se fue Continuemos adelante Cámara